Vamos al búnker de la Fiscalía con Ricardo Sierra, quien tiene información sobre la captura de un profesor que presuntamente abusaba de una menor de 14 años. Ricardo, adelante con esta información. Carolina, me acompaña a esta hora la doctora Claudia González, Fiscal Coordinadora de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá, porque se conoce el caso de un profesor que habría abusado de niños menores de 14 años. Bueno, doctora, hábrenos un poco, digamos, de este caso, ¿cuántas denuncias se han establecido frente a este caso? Hasta este momento se han recibido cinco denuncias en la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿cuál es el mensaje a los papás que se les dice y a los mismos menores? A los menores a que confíen en los papás o en un adulto y a los papás a que escuchen a los niños. Siempre que tengan alguna sospecha, alguna información de un posible abuso de sus hijos, por favor, hay que denunciarlo. La Fiscalía General de la Nación está pendiente para atender estos casos. Son 1.364 los casos que se han denunciado. ¿Es mayor respecto al otro año? ¿Es positivo o se ha perdido el medio de denunciar? Sí, indudablemente la denuncia se ha incrementado y es una buena respuesta, por lo que significa que las víctimas creen en la Fiscalía y en la Justicia. Muchas gracias, doctora Carolina. Pues es la información que tenemos desde la Fiscalía General de la Nación, así que hay que denunciar. Los menores no deben tener, digamos, este temor y tampoco los padres. Hay que escuchar a los hijos cuando se hable de este tema de abusos sexuales. Esa es la información, entonces, que tenemos desde la Fiscalía General de la Nación. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Precisamente la Fiscalía aplicó la figura de extinción de dominio a cuatro bienes avaluados en 3.000 millones de pesos, pertenecientes a dos exfuncionarias de la DIAN acusadas de desfalco a esa entidad. Cuatro bienes inmuebles, avaluados en 3.000 millones de pesos, pertenecientes a Anaís Miranda Daza y Janet Estela Charis Ruiz, quienes participaron en el multimillonario desfalco a la DIAN en el manejo de las devoluciones de impuestos IVA, fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. Se trata de dos casas, un local y un vehículo, ubicados en las ciudades de Barranquilla, Valle de Uparrio, Acha y Maicao, y que pasaron a ser administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según la investigación de la Fiscalía, en un breve periodo de tiempo se multiplicaron las cifras de devoluciones del IVA sin existir indicadores económicos que lo respaldaran.